Somos diversos y diversas, esto nos hace únicos y únicas. Cada año nos unimos para gritar que estamos dispuestos y dispuestas a seguir defendiendo los derechos por los cuales hemos luchado. Hoy, en medio de esta nueva realidad, conmemoramos 38 años del Día del Orgullo LGBTI en Bogotá, elevando nuestra voz por el respeto y el reconocimiento de las orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Nuestra forma de ser y amar no puede representar violencia ni discriminación. Por eso, es importante que todos y todas sepamos que en Bogotá tenemos donde acudir si violentan nuestros derechos. Aquí contamos con una ruta de atención LGBTI que acompaña y atiende personas víctimas de violencia y discriminación en cualquier entorno. Entre todos y todas, haremos de Bogotá una ciudad libre, diversa y sin discriminación, donde se respete el amar y ser quienes son. ¡Gracias! ¡Gracias!